Buenos días, hoy les quiero hablar de un libro impactante, un libro de esos que hacen bisagra en nuestra vida. Esos libros que separan un antes y un después, esos libros que nos hacen preguntarnos ¿por qué no lo leímos antes? Libros del cual habíamos, los cuales habíamos escuchado hablar, pero por una razón u otra nunca nos animábamos a leer. Hoy quiero hablar de una novela que finalmente llegó a mí, por la excelente recomendación de Agustina Basterrica, la cual le agradezco de corazón, y es un libro que une la violencia, el deseo, la soledad, la desidia, la rebeldía y la opresión, como pocas veces yo he visto. Estoy hablando del libro de la autora coreana, surcoreana, Han Kang, que se llama La Vegetariana. Este libro ganó el premio Man Booker en el año 2016, un premio que le arrebató de las manos, ni más ni menos, que al mismísimo Nobel Omar Pamuk y a la autora de las superventas italiana Elena Ferrante. Es un libro que empieza de una manera muy sencilla, una noche sin ningún comportamiento previo que indique ningún tipo de anomalía. Su marido se encuentra en la cocina de su casa con su mujer en un estado bastante peculiar, vaciando de la heladera, sacando de la heladera, desprendiendo de la heladera, todos los cortes de carne que ella posee, los tira a la basura. Con una actitud completamente fría, desprendida, desvinculada, ella no puede dejar de tirar toda la carne que encuentra en la heladera. Su marido, fuertemente entrepreocupado y ofendido, en una cultura donde la carne es sumamente importante, le pregunta, pero bueno, ¿qué haces? ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué estás tirando la carne? Y ella solo se limita a decir que, gracias a un sueño, a partir del día de hoy, tanto ella como en esa casa, por extensión él, se va a dejar de comer carne. Ella comienza a ser vegetariana. Este comienzo, que parece ser sencillo, pero intenso, luego se va ramificando y va generando otras historias, otros caminos, donde la novela va tomando vuelo. Una novela que parece ser sencilla, se va convirtiendo página a página en una auténtica bomba atómica. ¿Por qué? A nivel argumentativo no voy a decir más de lo que acabo de decir, porque me parece que el libro tiene enormes sorpresas que cada uno tiene que ir descubriendo, pero sí me gustaría ir contando como algunas cositas, algunas aproximaciones, algunas aristas, desde las cuales, por lo menos yo, me fui acercando a la lectura y cómo la fui transitando. Es un libro de inaudible interpretación. Cada uno encontrará las suyas. Estas son las mías. La novela narra, podemos decir, el desprendimiento progresivo de la condición humana de una mujer que ha decidido dejar de ser aquello que le obligan a ser. El lector se va a convertir en un pariente más que asiste a este acto subversivo que va a fracturar la vida familiar de la protagonista y transformará sus relaciones cotidianas en un vórtice de violencia, vergüenza y deseo. La primera trampa, sin duda, de esta novela es el título Diabólicamente ingenioso como La Vegetariana, porque La Vegetariana no es un tratamiento alimenticio. Esta novela no es una oda a los excelentes nutrientes de la alimentación vegetariana para nada. Pero entonces, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, entonces, me parece con, quizás, querer transformarse en un elemento inofensivo frente o por oposición a un sistema y a una sociedad y a unas personas que lo único que saben ser es justamente lo opuesto a inofensivos. A un sistema y a personas que con sus manos, con su cuerpo, con su boca, con su mente, violentan. Por otro lado, ¿con qué tiene que ver La Vegetariana? Quizás, como les digo, con quedar separado frente a la furia productiva de una sociedad que impide el descanso, sí. Con volver la cara y el cuerpo entero hacia lo inmaterial, sí, también. ¿Con qué tiene que ver La Vegetariana? ¿Con no querer ser parte de una humanidad represora de voluntades y deseos inesperados? Sí, La Vegetariana tiene que ver con eso. ¿Con un cuestionamiento inconsciente de las prioridades establecidas de un determinado orden social y económico? Sí, sin duda, tiene que ver con esto, también La Vegetariana. Y también con la dificultad de no depender de nada ni de nadie y de tomar las propias decisiones en un mundo donde todo está prestigitado de antemano y la libertad no existe. Si acaso la quieren, a la libertad real, van a tener que llegar a ella por el camino de la rebeldía y con coraje. Con mucho coraje es la única manera. El egoísmo, la sumisión, la anulación, la invisibilidad, la sensibilidad, la belleza, la transgresión, la frustración, la carencia, la negación, el reconocimiento y la caída me parece que son algunos de los hilos desde donde se teje una historia durísima y violenta, explícita y simbólicamente. Una novela donde el grito es silencio y donde los que hablan son los que deberían quedarse callados. Es una novela donde el cuerpo en un montón de aspectos y de significados ocupa un lugar central. Pero tiene una interpretación que a mí me gustó mucho o por lo menos yo lo encontré que es la novela como único refugio. El cuerpo quiero decir en la novela como único refugio. El cuerpo como único refugio y como último refugio. Y hasta por ahí no más. ¿Por qué? Porque es difícil también, porque el cuerpo también está normado. Su concepción, su utilización, su constitución, su alimentación, o sea, su constitución alimentaria e identitaria son atravesadas por el mandato sociocultural. y uno se sabe atado cuando toma conciencia de la cadena, cuando toma conciencia de las esposas, cuando toma conciencia de la cárcel, de la vigilancia, de la opresión, antes se vive en una sensación de libertad que no es tal. Creo que este es el gran triunfo del sistema dominante, hacernos creer que estamos libres en una jaula de cuatro por cuatro. Solo la rebeldía, perdón, rebeldía, solo la rebeldía logra que tomemos conciencia de la presión cultural. Y siempre el acto primigenio, acá se ve, el acto primigenio del cual nos revelamos o por el cual nos revelamos o al cual nos revelamos no será ni el primero ni el único. Es solo el principio de la cadena. ¿Sí? Porque la rebeldía radical es la única forma de pensar a notar y a vislumbrar y a entender todo el entramado que tiene la prisión cultural. y como somos seres sociales el radicalismo hecho carne nunca mejor dicho hecho situación hecho hecho acción surte como les dije un efecto dominó en la gente que rodea a la persona diferente porque desde su determinación pone en tela de juicio sin desearlo la existencia de todos los demás y de lo que ellos conocen como normalidad y cuando eso sucede la violencia en todas sus formas siempre aparece y el rebelde siempre toma conciencia de las ataduras presentes pero también de las pasadas con una fuerza inédita otro abordaje que yo vi en la novela otra otra arista que tiene que me parece bellamente tratada son las relaciones porque las relaciones son relaciones de poder y los cuerpos tampoco escapan a ellos los cuerpos también se adoctrinan hay algo que realmente nos pertenezca pienso y pensé al leer la novela sí pero potencialmente no todo lo que creemos que es nuestro es verdaderamente nuestro ahora queremos tener el verdadero control de nosotros mismos incluso de nuestras propias individualidades y libertades vamos a tener que revelarnos eso en la novela queda muy bien retratado debemos revelarnos y la protagonista de esta novela de la vegetariana debe revelarse para que la dejen conquistarse y nosotros también debemos revelarnos para que nos dejen conquistarnos a nosotros mismos eso es un gran aprendizaje ahora no es inocente que el cuerpo en cuestión y el cuerpo cuestionado sea femenino con todo lo que eso denota y connota en una sociedad como la surcoreana que tiene sus particularidades vamos a ver tres miradas sobre el fenómeno central de la novela que permitirán una exploración descarnada violenta pero a la vez sumamente sutil de la humanidad la vegetariana me parece un libro universal que trasciende fronteras su tema sus temas son los temas de todos en cualquier parte del mundo y también me atrevo a decir que va a ser una novela temporal en su lectura en los huecos que la obra se vaya haciendo porque es un libro que realmente siento que se mantendrá vigente y que no perderá vigencia por la gran cantidad de temas que toca y el tono casi entre alegórico y por momentos sumamente realista que usa que utiliza el libro sin lugar a dudas me pareció una patada al corazón de nuestra sociedad a ese corazón que alimenta con sangre que da vida al determinismo de esta sociedad a su insolidaridad a su sordera es también la voz de los que se han hundido y naufragado en su propio hundimiento aún sin ser conscientes de ello durante mucho tiempo de aquellos que han sentido por momentos que no les hubiese importado desaparecer por otra parte es una novela que desde el silencio de su protagonista pone a conversar a los que las rodean develando lo repulsivo la dominación conservadora el machismo la represión la brutalidad y la violencia contra el otro que parece nunca tener fin es más adopta siempre nuevas formas muta sobrevive porque es salvaje como el capitalismo que todo lo invade y todo lo impregna cuestión que se ve luminosa en esta historia Ancan escribe una novela que pese a su corta duración a su escasa longitud va a dar mucho que hablar estaría bueno que le den una mirada a la vegetariana es un libro muy diferente y a su manera hermoso no es un libro fácil es un libro doloroso un tratado sobre las diferentes violencias que puede sufrir un ser humano una mujer en este caso en específico desde todos los frentes un tratado sobre la violencia individual y colectiva que no da respiro una violencia que con arte preciso punzante pero a la vez aéreo como un haiku en la prosa de Ancan logra retratar con maestría el accionar de esta violencia individual y colectiva me parece que en la novela hay un choque directo profundo y radical contra el sistema pero a su vez este enfrentamiento sucede por momentos la mayoría de la historia a un nivel tan profundo y de una manera tan simbólica que nunca llega a verbalizarse en cierto punto sin embargo muestra las raíces y devela las raíces que hacen crecer la gran transgresión que tiene lugar en este libro por otra parte este libro es un libro de los que a mí me gustan es un libro que incomoda que interpela el libro nos interpela nos cuestiona nos señala si perturba es porque incomoda como un orzuelo en el ojo como un dedo que te señala como una cuchilla rasgando las venas es una lectura amarga corrosiva es una experiencia sensorial es una lectura casi física pero creo que es una lectura necesaria cada libro tiene vida propia y sin duda la vegetariana consigue provocar emociones muy poderosas y eléctricas y tiene una sinceridad una franqueza y una calidad literaria incuestionables Ancán tiene una escritura precisa es suave en su textura pero violenta en su contenido es sumamente poética filosófica y profundamente psicológica es explícita es como dije simbólica pero a la vez es poética cruda realista y política es un libro con muchas capas de análisis inagotables incluso se permite analizar el papel ¿por qué no decir? revolucionario de la soledad ¿por qué? porque los que sufren la soledad la evitan haciendo todo lo que el status quo les dice que tienen que hacer pero a su vez los que sufren esta soledad y hacen y hacen todo lo posible para nunca quedarse solos para siempre respetar el status quo para nunca tener ni la mínima sensación de estar haciendo algo por fuera del sistema son los que lastiman mil veces una y otra vez aquellos y aquellas que eligen tienen y pueden encontrar su sitio no solamente en la soledad sino en lo diferente ¿por qué? porque la valentía del otro siempre va a ser castigada ¿por qué? porque desnuda la cobardía propia la valentía del otro siempre será castigada porque desnuda la cobardía propia repito la valentía del otro siempre será castigada porque desnuda la cobardía propia creo que esto es el hueso de la vegetariana por último no me quiero despedir sin decir que y extender y agregar que la vegetariana es una novela angustiosa opresiva muy bien construida técnicamente y con un tono general de pesadilla de la que no se consigue despertar a tiempo una novela que no es para cualquiera pero que deseo profundamente que sí lo sea que se acerquen al libro con curiosidad y con valentía porque la van a necesitar porque hay libros que son bisagras que marcan un antes y un después y este lo es y creo que por eso y por todo lo expuesto merece ser leída es un libro que impacta es un libro que hay que dar una oportunidad es un libro que sorprende es un libro que como les dije al principio yo encontré estas cuestiones tiene muchas más quizás tiene algunas que encuentren ustedes que yo que yo no encontré y que me encantaría si leen la vegetariana que me las cuenten que me las cuenten porque me parece que es un libro que se enriquece lector a lector y es un libro que creo que merece ser transitado es un libro impactante es un libro que que me dejó congeladamente maravillado es un libro que me dejó perplejo no se lo pierda anímense es un libro para valientes una obra original inolvidable y poderosa aquí está la vegetariana de Jancán editado por Bajo la Luna libro fuerte libro fuerte pero libro creo yo necesario sin lugar a dudas espero que que les guste que me cuenten si lo lo leen cuáles cuáles son sus sus impresiones que han encontrado en la novela la novela es inagotable así que van a encontrar un montón de cosas algunas que yo ya les comenté otras nuevas que me interesaría sobremanera saber pero no se lo pierda lean la vegetariana lo vamos a mostrar una vez más la vegetariana de Jancán una de las mejores novelas que van a leer en el año pero una de las novelas que más valentía y más esfuerzo no a nivel de dificultad sino a nivel de compromiso les va a demandar por eso y por mucho más me parece que es una novela no solamente que hay que celebrar y aplaudir sino que hay que leer hay que honrarla con la lectura porque vale la pena sin duda no a nivel de dificultad